tenemos acá este variador para motor alternativo de la marca ls el tipo está acá tiene con la entrada de 380 a 480 trifásico y con una corriente de salida máxima de 4 amperios entonces bueno el motor que tenemos acá es para es para ese es para ese voltaje para esa tensión perdón y igualmente también para esa corriente desde casi un amperio listo un amperio cuando se trabaja con 1.48 cuando se trabaja con 440 y él trabaja de 380 a 480 el básico de entrada entonces el cliente no lo envió acá porque estaba representando un fallo el fallo luz que según el manual significa que es bajo voltaje en el bus de ese entonces vamos a encender acá a 380 y tenemos aquí la la frecuencia con la que viene el programa que es la que es con la que nos entregamos pues con la que el cliente estaba usando listo pues bueno aquí vamos a darle que un arranque me están dando cuenta que el motor estaba girando bien vamos a mirar acá la tensión de salida 453 voltios entre sus pasos listo vemos que está equilibrado vamos a hacer un poco más la frecuencia la frecuencia la frecuencia la frecuencia un poco más la frecuencia hasta los 60 y ahorita la dejamos otra vez con el mismo la frecuencia 53 ya vemos que el equipo está trabajando está trabajando bien vamos a dar acá una rampa de desaceleración la frecuencia y acción a acciones pues el freno listo ya el equipo está prácticamente listo para conectar la llave en este planta listo y y y y y y Gracias.